Si ven acá mío, se estuvo volando a este chiquito, se lo estuvo en hierro Ok, no budea, no budea De ahí no estaban encima dos tipos así, si volvías a la mitad Si, 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 sinceramente recién acá de cualquier área me lo van a hacer ¿Qué? No, 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 literalmente no Saca clip de esos gordos también